Desde la División de Policía Internacional Interpol lograron la captura del guatemalteco Benjamín Antonio Álvarez Díaz, alias El Mincho, en el municipio de Moyuta, Jutiapa, quien es requerido por el gobierno de El Salvador, señalado de los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración, asociación, delictivas y caso especial de lavado de dinero y otros activos. Según la información de las autoridades, Benjamín Antonio es señalado de ser el principal líder de una estructura de narcotraficantes encargado de coordinar cargamentos de cocaína al hermano país de El Salvador. En las próximas horas iniciará el proceso de extradición hacia el país vecino centroamericano para responder por los delitos que lo señalan autoridades salvadoreñas.